Como lo conocen, Armando Cristian Pérez, no sé cómo lo conozcan en Venezuela, me imagino que igual, Mr. 305, y con él estuve seis años de gira, o sea, que bailé no solamente con él, sino con muchísimos artistas estando ahí mismo, o sea, estando con él, viajando, viajé el mundo entero. Este, tuve la oportunidad de compartir tarimas con Jennifer López, con Marc Anthony, con, o sea, grandes de la música, y aparte de todo, aprendí muchísimo al lado de él. Este, me, me, el inglés también lo perfeccioné porque sí me costó mucho, pero fue así como de la noche a la mañana, no sabía en realidad que, que este iba a ser mi camino porque yo estudié medicina. ¿Qué? Ah, en paralelo, se sacaste, esto era tu hobby, supuestamente tu pasión, fuiste desarrollándola, y la medicina quedó, ¿qué? Solamente el título, y no has podido ejercer, porque eso también es una carrera larga en Estados Unidos. Sí, bueno, no, en realidad no la terminé, yo estudié hasta asistente médico, me gradué, y entonces iba a empezar a estudiar enfermería, pero el baile me tenía completamente ocupada, y fue cuando tuve mi primera gira, y mi primera gira, yo me fui de los Estados Unidos por un año entero, o sea, que no había posibilidad de poder hacer las dos, era muy difícil, y siempre decía, voy a tomar la medicina después, pero era como que una oportunidad tras otra, tras otra, una era más grande que la otra, y entonces, pero con mucho trabajo, porque ser bailarina es un trabajo bien duro, bien fuerte, estamos fuera de casa todo el tiempo. Eso te iba a preguntar, Adriana, ¿qué significa ser bailarina profesional? Y eso, entre otras, por ejemplo, estar hasta un año fuera de tu casa, pero con estos grandes artistas, ¿cómo es el proceso? Por ejemplo, ¿cómo lo manejan? Me manejan, esto es el que está sonando mi teléfono, me disculpas, por favor, pero ¿cómo manejan toda esa dinámica familiar? Si el tuyo, no, el mío, pero te preguntaba justamente, ¿qué implica ser una bailarina profesional? En tu caso, cuando ya dijiste, ok, estoy montada en esto, ¿te gusta mucho como para aguantar esa vela, ese esfuerzo constante, incluso en lo físico? Me imagino, debes de dejarte agotada día a día. Sí, en realidad, ahora que mencionas lo físico, yo tuve mucho, como fue un reto bien difícil, porque yo peleé mucho con mi peso, empezando a la, ¿sabes? Como bailarina profesional, ese fue uno de mis retos más grandes, porque ya cuando tú quieres estar en un equipo profesional y quieres representar a ese artista, tienes que verte de una manera, ¿sabes? Específica. Y pues yo no tenía, no era flaca, no era la más flaca del mundo, tenía muchas curvas, este, pero justo entró con este artista que él quería como cambiar un poco todo lo que era, ¿sabes? Lo normal. El tema, el patrón. Exactamente, él quería como cambiar toda esa dinámica, y ahí es donde entran las latinas con curvas, quiero mis bailarinas bien, ¿sabes? Con sabor latino, y ahí es donde entra mi oportunidad, que ahora, hoy en día, es como más, lo han normalizado más, porque ahora vemos un poquito de todo, porque antes, en realidad, para ser bailarina, tenías que ser un palito. Tenías que ser como un amor, pero... En la moda, claro, en la moda, en la pasarela, eso viene cambiando, cosa que incluso ha hecho mucho daño, ¿no? De referencia a mujeres muy delgadas que, en algunos casos, pues lamentablemente, hasta llevó a los jóvenes a la bulimia, a la anorexia. Pero, Adriana, estar en tarima, porque usualmente, cuando sale el artista, bueno, la gente se enfoca en el artista, el bailarín está ahí, dando ánimo, está llenando, además, el espectáculo con una serie de destrezas, y ustedes muchas veces son los que arrancan el show, arrancan el espectáculo. ¿Cómo son esos momentos para ti? ¿Cómo ha sido para ti uno, incluso de los más desafiantes, y de mayor satisfacción dentro de tantos espectáculos en los que has puesto tu talento? Yo creo que son muchos, en realidad es muy difícil escoger uno, porque han sido muchos momentos grandiosos, como quien dice. Con Pitbull viví muchísimo, sobre todo al principio, con mucho temor, pero lo pude lograr, pero creo que, de los que más recuerdo, fue el último que estuve en gira con Daddy Yankee para la última vuelta World Tour, la que acaba de pasar, y él, o sea, yo empecé el baile después de ir a un concierto de él y ver las bailarinas de él, y fue como que, wow, soñaría un día estar con él. Entonces, poder pasar por toda mi trayectoria, ser mamá, porque yo tuve un hijo hace tres años, entonces fui mamá y dije, ok, hasta aquí, yo creo que ya viajar y seguir con esto, creo que es muy difícil, porque estaba como tan pegada a mi niño, pero se me viene la oportunidad, me dicen, Adri, ¿estás lista? ¿Te quieres preparar para esta audición? Si te escogen, te vas por seis meses, tienes que dejar al niño. Fue una decisión muy difícil de tomar, pero terminé tomándolo y terminé haciéndolo y quedando en el equipo, y pues, estando ahí en tarima con el artista que yo soñaba, mi artista de toda la vida que admiraba, los bailarines que admiraba de Puerto Rico, y una venezolana, inmigrante, como que con estos, porque yo no tengo ningún background de academia profesional, yo aprendí a bailar por YouTube, por videos, yo no tenía el estado económico, mis papás no me podían, como, pagar para yo poder recibir entrenamiento, exacto, entonces, como estar en ese escenario, y no sé si has visto el concierto, pero empieza así como, un wow, un show, un avión, supuestamente llegamos del avión, y somos nosotros quienes salimos, y el recibimiento del público, porque era su última, imagina, ya él se retiraba, o sea, cada show, uno era más fuerte que el otro, mientras más íbamos llegando al final, más era la, la, o sea, era una bomba de, de energía, de felicidad, que es tan difícil de explicar, pero estando ahí, y como, después, como ver, o sea, porque era la única, me pongo sentimental, porque, yo digo, siempre le digo a las mujeres y a las madres, como que, no importa, eh, que seamos madres, y aunque nos digan que, sabe, no está bien irse, no está bien dejarlos, eh, eso no es un sacrificio, que es correcto, pero, poder, un día, contarle a mi hijo, como que tu mamá, después de haberte traído al mundo, pudo seguir con su sueño, pudo ser un gran ejemplo, porque de mis compañeros, todos me decían siempre, como que, guau, eres una gran admiración para nosotros, y de mis compañeras mujeres, me decían, puedo saber que tengo, eh, esperanza de ser mamá, y seguir haciendo lo que amamos, porque trabajamos con nuestro cuerpo, tenemos que tener el físico, la mente, sabe, son muchas cosas que, que requieren poder, este, ser bailarina, sí, señor, y poder ser madre al mismo tiempo, pero, ese momento, ahí, ese, ese primer show, para mí, fue, como que, I did it, como que, pude, estoy aquí, y, y, o sea, si pude lograr esto, voy a lograr mil cosas más. Y te agradezco mucho esas palabras, te agradezco que seas tan buena embajadora de nuestro país, como venezolana, llegaste temprano allá, en la adolescencia, pero, fíjate, eh, bueno, todo lo que te ha costado, y esa demostración de una serie de valores, por ejemplo, como la tenacidad, la confianza en ti misma, obviamente, el amor, la pasión, y una pasión que te ha llevado a lugares insospechados por muchos, y hay que mencionar, Ellen, Bailando con las Estrellas, los Grammys, el programa con Jimmy Fallon, en Nuestra Belleza Latina, Sábado Gigante, los premios de música latinoamericana, los MTV al cine, los Latin Grammy, Premio a tu mundo, Copa América, o sea, y así, un largo etcétera, la Copa del Rey, esto todo, por ejemplo, por mencionar, además de los cantantes, Chris Brown, Pitbull, Elby Crespo, Camila Cabello, Nicky Jam, todo eso te va llegando de qué manera iría para terminar, Adriana, haces audiciones, lo mencionabas, pero al final son personas que, bueno, obviamente tienen un peso específico en el espectáculo, y ahí has estado bailando para ellos, o de alguna u otra manera has estado bailando en los shows, ¿cómo ha sido ese proceso? El proceso para poder llegar a compartir escenarios con cada uno, y para, pues, lograr todo, ha sido un proceso definitivamente, un trabajo muy duro, un trabajo, dedicación, mucha dedicación, mucha pasión por lo que hago, como nombraste antes, mucha confianza en mí misma, ay, perdón, que mi perrita. Mucha confianza en mí misma, y definitivamente, yo creo que hay cosas que cuando estamos yendo en el camino correcto, y las bendiciones que nos pone Dios, y los dones que tenemos, es como, no hay nada que nos pueda detener, porque eso es lo que está destinado para nosotros, y creo que siempre que estoy en un lugar, es porque ahí es donde tengo que estar, y cuando no estoy, ahí es donde no tengo que estar, así que ha sido un proceso de mucho crecimiento personal, profesional, aprendo día a día de todos, y siempre, o sea, me siento extremadamente bendecida, y ahora lo que yo quiero hacer es poder compartir todo eso que yo he podido aprender, todas esas experiencias que han tenido, y poder darle esperanza, y enseñarle a jóvenes que sí se puede, no importa dónde vivas. Así es, Adriana, te agradezco mucho tus palabras una vez más, Adriana, nada más, bailarina profesional y venezolana, cuídate mucho, bendiciones. Gracias por la entrevista. Me toca correr, me va a pasar de tiempo, son las cinco en punto, y me toca decir chao volando, tiene Pedro Pensini, cuídate. Venezuela me lo llevo en el corazón, y les agradezco muchísimo por esta oportunidad. Gracias, mi amor, todas las bendiciones, cuídate mucho, y que sigas disfrutando de esa pasión de vida, de tu familia, y un equilibrio, obviamente, que siempre es importante para la vida. Este programa fue presentado por Puig, con su nueva María Puig, sin azúcar, sin remordimiento, sin...